La gran apuesta de Telecinco acerca de Rocío Carrasco está teniendo en la tarde de hoy otro de sus puntos culminantes. Después del estreno del documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, en el que contaba los avatares de su matrimonio con Antonio David Flores, acabado ya hace lustros, ahora es el turno del último viaje de Rocío, jurado, con el que Sálvame trata de volver a ser un fenómeno social. Los grandes tesoros de Rocío Jurado, al descubierto el motivo de la gran superproducción es exhibir las posesiones materiales de Rocío Jurado que llevan, según afirman el programa y Rocío Jurado, 15 años embaladas, desde su fallecimiento. Para ello se ha dispuesto un cortejo con 18 trailers portando las pertenencias en Procesión, desde su almacenamiento en Boadilla del Monte hasta San Agustín de Guadalix con Rocío Carrasco acompañando las pertenencias de su madre en esos 48 kilómetros. Es de supone que los contenedores que los camiones contenedores se irán abriendo uno por uno, en presencia de Rocío Carrasco. Y así se aprovechará para pasar otra vez revista a los avatares de una familia y allegados que llevan siendo estrellas de la prensa del corazón y las exclusivas desde el siglo XX. Bien, el elenco de familiares, amigos, adheridos al clan Jurado, Moedano, en realidad Carrasco que acompañará la apertura de los contenedores no ha esperado a la apertura del primer contenedor y han preguntado ya a Carrasco qué posesiones de su madre conserva. Rocío Carrasco Rocío Carrasco y las joyas de su madre y Rocío, la gran protagonista, ha respondido, una pulsera y un anillo que fueron de su madre, hasta su fallecimiento, y que ella misma retiró de su cadáver antes del entierro. Desde entonces, ahí están, ha dicho. Es decir, que no se las ha quitado en 15 años. El contenedor 18, el primero que se abrirá, espera a un turno. Pero algo ya sabemos. Continuará.